Estas son las primeras 70 unidades, vehículos que estamos entregando a la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de garantizar la seguridad de los tamaulipecos en las carreteras de nuestro Estado. La Policía Estatal de Auxilio Carretero jugará un papel clave y fundamental para recuperar algo que se había perdido en los últimos años, que es la confianza. Y trabajando de la mano con la Policía Federal, con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada de México, vamos a hacer precisamente esto posible. Estas son las primeras 70 de muchas otras que estaremos incorporando a la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro Estado. Esta es con la intención de que los comerciantes, los transportistas, los empresarios, agricultores y ganaderos, visitantes y turistas se sientan seguros en nuestro Estado. Esto es un compromiso que hice en su momento, un compromiso de poder restablecer la seguridad, el orden y el Estado de Derecho en nuestro Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los transportistas, los empresarios, agricultores y ganaderos A recuperar la confianza. Hoy en día, como acertadamente ya se mencionó, Además de esta foto, acompañémosla con un fuerte Por la seguridad de los tamaulipecos Además de Francisco García Páez de Baja Personalmente A cumplir por honor sus encomiendas Al vicealmirante fue porque la han llamado Estado Mayor Prodelaje I, Policía Estatal de Auxilio Carretero Gracias por ver el video